Hola a todos, saludos, soy Junior Muñiz ¿Cómo están ustedes? Me alegro que estén bien, gracias por estar pendientes de lo que hacemos aquí en Lo Dijo Junior Muñiz El juez Padilla Galeano del Tribunal de Mayagüez acaba de emitir una orden de arresto por dos cargos de fraude contra la señora María Irizarry María Margarita Irizarry Feliciano de 55 años vecina del barrio Llanos de Lajas con una fianza de 40 mil dólares de acuerdo con la investigación del agente Edgardo Mercado Arce adquirido la división de delitos contra la propiedad de Mayagüez entre el día 3 de noviembre y el 23 de diciembre del año pasado la acusada, oiga esto, ofreció para la venta un perro de la raza Yorkie a Leticia Carlos por la cantidad de 530 dólares en efectivo la ciudadana hizo el pago en varias transacciones a través de la aplicación ATH móvil y nunca recibió el cachorro Yorkie contra María M. Irizarry Feliciano pesa una orden de arresto con una fianza de 40 mil dólares por dos cargos de fraude contra María M. Irizarry Feliciano y pesa una orden de arresto y con una fianza de 40 mil dólares por dos cargos de fraude así que señoras y señores la señora se ha buscado un tremendo problema la señora Irizarry Feliciano también le vendió a Steven Brady Padilla 8 8 cachorros de la misma raza por la cantidad de 3.900 dólares en este caso el querellante realizó un pago parcial en varias transacciones por 800 dólares y la imputada desapareció como por arte de magia con el dinero si usted posee información que conduzca a su arresto usted puede llamar a la línea confidencial de la policía de Puerto Rico al 787-343-2020 oiga a la verdad que esta señora señora mayor o sea como es posible que ella tenga esa fuerza de cara para ofrecer estos animalitos venderlos recibir parte del dinero y luego no aparece con los animalitos como es posible increíble señores hay que estar ojo pelado con los ratones ojo con las personas con las que usted pueda hacer cualquier tipo de negocio y si usted no la conoce olvídese de los peces de colores que sea alguien que le recomienda un familiar alguien conocido que ya le haya comprado animalitos o cualquier tipo de producto que le quieran vender lo dijo Junior Muñiz no se dejen Papá de Leite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 Café Bakery en 25 de Julio Yauco 856-8269 M&M Auto Service Comercio Final Yauco 267-3136 Restaurante de Leite en el C&C Professional Plaza Marinas Yauco 787-987-8088 El desvío número 2 Carretera 116 Lajas 827-8422 El desvío número 1 Detrás del Ñatos Ramírez Yauco 856-2215 Gemelos Auto Park en Cuatro Calles Yauco 913-0000 0-0-0 Gracias por ver el video.